Viejo, pásame la botella pa' echarme un trago Plebes, arránquense con esa que me gusta Ay, 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 ay Esta si me llega viejo Te felicito Cada día me importa menos tu amor Eso es lo que querías, sí o no La neta me arrepiento De haberte entregado mi corazón Me equivoqué Pensé que eras diferente Y mira lo que has hecho No me vengas con excusas Esto está deshecho No me imagino El karma que te va a caer por esto Hoy me comparas Y empiezas a extrañarme Porque el güey no te complace Ya no vengas a buscarme Porque el tiempo que tenía Reservado para ti Ya se terminó Me vale tu amor Hoy te arrepientes Y me dices Que me amas Pero demasiado tarde Ya no voy a rebajarme Y de hoy en adelante Te vas a acordar de mí Ahora te toca sufrir Y así suena su compa David Alcántar Hoy me comparas Y empiezas a extrañarme Porque el güey no te complace Ya no vengas Ya no vengas a buscarme Ya no vengas a buscarme Ya no vengas a buscarme Porque el tiempo que tenía Reservado para ti Ya se terminó Me vale tu amor Hoy te arrepientes Y me dices Que me amas Que me amas Pero demasiado tarde Ya no voy a rebajarme Y de hoy en adelante Te vas a acordar de mí Ya va batallosa Ahora te toca sufrir Y de hoy en adelante Let me rompe la boca La cadenedom Aigua adding En alt En alt En alt En alt En alt